Y mira esto que ocurrió allá en Grecia durante un programa de televisión. Estaba el conductor de un noticiero. Estaba al aire, estaba en vivo cuando recibió esta lluvia de huevos y de yogurts. Resulta que un grupo de manifestantes expresó así su rechazo a la entrevista que en ese momento le realizaba a un miembro de una organización de extrema derecha. Agüevasos. Lo callar.